Hey shorty, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica, porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mía era real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Y esa noche en mi cuarto, oh, yeah Y la luna fue testigo, yeah El calor de nuestros cuerpos encontrados, oh, oh T'es la única que fue que yo te di un besito, tamo' la beja' en la pared pegadito La noche es nuestra, una noche muy muto, mami Tú siempre vuelve porque sabes que eres pa' mí Quiedzieć un rato, quiero chingarte, infinito Oh, 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 oh Tú me deseas, porque no te necesito, y no es casualidad Mami sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se bañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, easy Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con hoodie barata Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa y si comer no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Baby, no miento cuando te digo Hey, yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Wisin y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fue to pa' la última misión Flory Cross Mm, mm, mm Eh, eh, eh